VAMOS A VER SI LA PELOTA PASA, ME PARECE MUY COMPLICADA PARA OROZCO. ES UN TALISMÁN DE ORO, BARRERA DE CUATRO HOMBRE, SI TIRA ARRIBA DE LA BARRERA, OROZCO ESTÁ MUY ABIERTO, SERÍA DIFÍCIL QUE LLEGAR A ESA PELOTA Y TIENE LA TOMA, CÓMO ESTÁ VIENDO EL BALÓN OROZCO, Y AHÍ ESTÁ LA BARRERA DE CUATRO, QUE LES DECÍA YO CON BASANTA, ESTÁ EL MELLIZO, HAY CUATRO HOMBRE METIDOS AHÍ, VIENE MICHI, TIRO, GOL, GOL, ARROLLO, 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 LO ESTÁBAMOS COMENTANDO, PELIGROSÍSIMO, BÁILALE MERENGUE, BÁILALE VALLENATO, BÁILALE LO QUE QUIERAS, GOL, DEL AMÉRICA, LO PLATICAMOS TODOS, CON ESTO AMÉRICA ES FINALISTA, TE LO COMENTABA, PERO SI LA PELOTA PASA LA BARRERA, COMO VEMOS, TALISMÁN DE ORO, TALISMÁN DE ORO, ARROLLO, POR SUPUERTO, EL MÉRITO TOTAL, PARA MIQUE ARROLLO, QUE LE PEGA MUY BIEN AL BALÓN, PERO GANANDO EL 1-0, EN EL OTRO, POR LOS GOLES DE AMÉRICA, ESTARÍA EN LA FINAL, GOL, MONTERRÉY CON ESTO TIENE, PARA ESPERAR, A SU RIVAL, QUE SERÍA LEÓN O PACUQUE, CUANDO EL BARÓN NO HA SIDO TOCADO, TODAÍA, ARROLLO, VAMOS A VER SI ESE HÉROE, COMO LO FUE ANTE TIGRES, COMO LO FUE ANTE TIGRES, TAMBIÉN EN LA FINAL DE CONFEDERACIONES, DEJA TODO, OROZCO BIEN ARROLLO, METE TIRO, GOL, ARROLLO, 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 GOL, EN EL AMÉRICA, AMÉRICA ESTA EN FINAL, CON ESTO, EL GOL, LO PLATICAMOS, GOL, LA VERDAD, ES IMPRESIONANTE EL GOL DE NIKKI ARROLLO, VAMOS DE GOLAZO EN GOLAZO, CADA UNO SUPERA AL ANTERIOR, LA VERDAD, DESDE QUÉ DISTANCIA, QUÉ BIEN LE PEGA, ERA MUY LEJOS, ESE ANTOJABAN MUY LEJOS, Y LE PEGA ESTUPENDAMENTE AL BALÓN, INCLUSO ME PARECE QUE PORQUE LLEGA A LA JUGADA. PORQUE LLEGA A LA JUGADA. Y JONATAN OROZCO HACE UN GRAN ESFUERZO, CASI LLEGA A LA JUGADA, PERO IBA CON TAL FUERZA QUE BAJA. LA POCA TODAVÍA. QUÉ BIEN LE PEGA. DE LOS POCOS JUGADORES QUE HE VISTO QUE LE METEN LA CARA INTERNA A LA PELOTA Y QUE SALE CON UNA POTENCIA TREMENDA. ES COMPLICADO.